... ... ...Galear, lindo gol de tiro libre, ya había hecho un lindo gol en cancha de Sport, te tocó entrar, vino el tiro libre y le diste forma a esta goleada definitiva, buena presentación de Sportivo para el 5 a 1, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, hay que aprovechar las oportunidades que te dan y por más que sea poco tiempo, hay un plantel muy importante con muy buenos jugadores y es importante cada vez que se entra, convertir. No quedan dudas que van a pelear los dos torneos, el Federal B y el torneo de la Liga. Y hay muy buen plantel para los dos torneos, lo vamos a luchar siempre hasta el final, el toque a quien le toque a jugar y vamos por otro, en todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible para otro campeonato más. Mauro, en el tiro libre lo pediste vos, dejéme patear a mí. Sí, lo primero que me dijo Juan Abadí es que se lo dejé para patear a él, pero después del banco vino la orden que lo pateé yo y entonces aproveché. Bueno, ¿qué probaste? ¿Con comba? ¿Por afuera de la barrera? ¿Qué haga la comba? Por afuera de la barrera, porque el arquero sabía, sabía que no, muy al palo, al otro palo y si pasaba la barrera, entraba. Después de un primer tiempo bravo, en el segundo tiempo estuvieron más certeros para comenzar a abrir el camino de la victoria aquí de local. Sí, sí, creo que regalamos el primer tiempo. Nos faltó un poco de actitud, que es lo que hablé en el entretiempo, porque no estaba incómodo yo, no personal, porque no era la idea, así que bueno, por suerte cambiaron y bueno, estuvimos más certeros, cambié también el sistema de 4-3-3 arriba, así que bueno, eso también los jugadores te marcan que por ahí el sistema por ahí les gusta o están acostumbrados y bueno, creo que también fue un acierto en por ahí cambiar el esquema, ¿no? A ver, a veces uno entiende que el equipo se puede relajar después de un título, de que se viene otro torneo que va a comenzar, que es el Federal B, que aparece como principal objetivo, uno entiende que puede pasar eso. Sí, es normal, no es el mismo equipo que terminó jugando, son chicos del club, Río, Uriel, muchos chicos que por ahí tienen la posibilidad que no han jugado muchos partidos en primera y bueno, obviamente que no es el mismo equipo, pero la idea es la misma, la intensidad, se tiene que ganar un lugar, son partidos muy importantes, días muy importantes para ellos también, porque todos lo estamos mirando para que le vaya bien y para que se vayan de a poco afianzando, pero lo que uno en lo personal no va a tratar de negociar es la entrega, la intensidad que uno siempre busca, que es fundamental en el fútbol. Bueno, ¿van por los dos frentes? Si bien el Federal B es objetivo principal, ¿la liga no se descuida? No, obviamente que no se descuida jamás la liga y obviamente también sabemos que el objetivo en realidad es partido tras partido, preparar un partido y siempre el argentino ve estando pendiente y buscar ese grupo de jugadores que van a tener que ir rotando a medida que el argentino se juegue y bueno, dentro de los suplentes y algunos chicos, la idea es sumar a cero el equipo, salir los 16 de ahí y tratar que haya chicos del club, que es lo que apuntamos en lo personal, que los jugadores rindan en este trajín de estos partidos en la liga. ¿A preparar la doble semana ahora? Entre lo que es liga, aparentemente el jueves con Barraca y el fin de semana, el debut con Viale aquí. Sí, sí, obviamente ya desde mañana estamos trabajando con los que nos jugaron, obviamente preparando el partido para el domingo y que lleguen de la mejor manera y a la vez el martes ya de mira pensando en el jueves con Barraca, ¿no? No hay mucho tiempo para ese partido con Barraca. No, 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 obviamente por eso la idea de tratar de juntarnos o mañana, le di la opción que vengan mañana o el martes que descansen y bueno, después del martes prepararemos lo que es la liga, ¿no?